Mientras en las Olimpiadas se burlaron de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Mientras las Olimpiadas demostraron nuevamente la decadencia moral en la que nos encontramos. Mientras las Olimpiadas volvieron a demostrar que piden respeto para todos los colectivos, ideologías, pero que del cristianismo todo el mundo se puede burlar. Mientras las Olimpiadas hicieron de algo como la última cena del Señor, una burla a través de drag queens y otras cosas similares. Mientras las Olimpiadas pusieron más simbología que tenía que ver con todo lo que es contrario al cristianismo. Mientras las Olimpiadas mostraron nuevamente que puedes reírte de los cristianos, no de los musulmanes, no de los judíos, no del LGBT, no de las feministas, no de cualquier otra cosa porque si no es delito de odio. Pero mientras las Olimpiadas hicieron eso, miren cómo respondieron un gran grupo de creyentes tras la apertura de las Olimpiadas en respuesta a esa burla. Eso es otro nivel. No hago este vídeo para hablar del tipo de alabanza o del tipo de iglesia y analizarlo. Porque la verdad no entiendo el francés, ni conozco la iglesia o las iglesias que hicieron eso. Lo que quiero mostrar es cómo mientras el mundo se burla, mientras el mundo quiere hacer algo que humille y burlesco, cómo responde el pueblo de Dios. Algunos han respondido hablando, pero desde el respeto, pero también responde adorando al Señor. Porque al final, ¿qué dice la palabra? Que nosotros debemos ser luminares en medio de una generación torcida y perversa. Luz en medio del mundo y sal en esta tierra.